Hola, mi nombre es Álvaro Santana, soy estudiante de quinto edad secundaria y pertenezco al Grupo Verde. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de las figuras literarias. Las figuras literarias son recursos estilísticos que usa el escritor para transformar el lenguaje común y corriente en un artísticamente elaborado. Los escritoros los utilizan para dar belleza y expresividad a sus textos. El símil es una comparación o semejanza entre dos elementos que tienen algo en común. Por ejemplo, mi aprendizaje fue tan amplio como el océano. La metáfora se utiliza para comparar a partir del uso de una palabra no en su sentido literal, sino con base en la semejanza de sus características con las de otro término con el que no tiene una relación aparente. Por ejemplo, las nieves del tiempo en su cabeza, que se refiere a las canas. La hipérbole tiene lugar cuando se exagera un aspecto o una característica. Por ejemplo, hoy al partir lloró un río de lágrimas. La personificación da vida a un objeto inanimado. Por ejemplo, el reloj nos grita la hora. El epíteto utiliza adjetivos que no aportan información adicional sobre el sustantivo. Por ejemplo, blanca nieve y sangre roja. La anáfora es la repetición de una palabra o varias palabras al inicio de afirmaciones sucesivas o continuas. Por ejemplo, no comía, no jugaba, no salía, no hablaba, no hacía nada. La perifrasis se utiliza para referirse a un concepto o idea sin hacer referencia a éste directamente. Es decir, utilizando otras palabras que lo describen y que permiten entender de qué se está hablando. Por ejemplo, la inmensa y elevada bóveda celeste. Que se está refiriendo al cielo. El pleonasmo es una repetición innecesaria. Por ejemplo, Juan voló por el aire. La onomatapella son los sonidos que emiten los objetos o seres vivos. Por ejemplo, el tic-tac del reloj. La paradoja hace referencia a algo ilógico y contradictorio utilizado para dar un mensaje profundo. Por ejemplo, lo barato sale caro. La antítesis es un contraste pero lógico de palabras o ideas. Por ejemplo, un pequeño paso para un hombre pero un gran paso para la humanidad. La reticencia presenta una oración incompleta como una insinuación. Por ejemplo, si yo te contara. Bueno, nada, muchas gracias por su atención y feliz resto del día. Gracias.